buenas mis amigos de youtube hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una sopa de new england clam chowder que en español sería como una sopa de almejas en crema blanca de nueva inglaterra bueno y esta sopa es deliciosa mi receta les queda bien cremosa bien cremosa y lo más importante de la receta son las almejas y les quiero mostrar para que no se vuelvan locos cuando las vayan a comprar las pueden conseguir en unas latitas como ésta yo usualmente uso esta latita está vacía ya pueden usar tres de estas latitas que son de 6.5 onzas o dos de esta que es la que voy a estar usando hoy que son de 10 onzas porque viene siendo más o menos lo mismo bueno y rápidamente lo primero que tenemos que hacer para esta receta es drenar nuestras nuestras almejas sacarle el jugo pero no botamos el jugo porque si lo vamos a estar usando esto ya las tengo abiertas y bueno simplemente aquí las vamos a drenar qué bueno y en lo que esto se drena vamos a empezar a trabajar en la receta también tengo por aquí un potecito la un frasquito de jugo de almejas no que también lo voy a estar usando en la receta y de hecho voy a usarla por aquí para ponerle por encima y lavar las almejas más o menos pero todo ese jugo de almejas o caldo de almejas se va a estar usando en la receta en próximamente así que ahora nos vamos a la estufa a empezar a trabajar en esta receta nuestro primer paso en una cacerola de tamaño mediano grande vamos a estar derritiendo una barra de mantequilla completa estos son cuatro onzas de mantequilla una vez nuestra mantequilla ha derretido completamente vamos a empezar a añadir nuestros vegetales por aquí tengo céleri unas tres espigas o palitos de céleri son unas cuatro onzas tengo alrededor de un cuarto de un pimiento rojo pimiento morrón una cebolla pequeña mediana picadita tengo por aquí media cucharadita de nuez moscada tres cuartos de cucharadita de tomillo quiero aclarar que el céleri es apio en otros países se le conoce como apio tengo una hojita de laurel y alrededor de unos tres pedacitos de ajo de dientes de ajo y esto ahora lo vamos a dejar que bueno lo vamos a remover y dejar que nuestros vegetales se empiecen a ablandar y a tornar transfúcidos mientras nuestros vegetales se van dorando no vamos a agregar un poco de sal sólo una poquita y pimienta llevamos unos cinco minutos sofriendo estos vegetales ya me gusta la cebolla se ha tornado como transparente ahora voy a agregar cuatro onzas de harina para todo uso que alrededor de unas 11 cucharadas entre 10 a 11 cucharadas y esto lo vamos a mover y realmente lo que estamos haciendo aquí es un rux no este va a ser lo que va a espesar nuestra sopa y esto lo vamos a mover y lo vamos a dejar unos dos a tres minutos moviéndolo ocasionalmente sin dejar que se ponga oscura la la harina más alrededor de unos dos minutos desde que agregué la harina y ahora voy a estar añadiendo los líquidos tengo por aquí un cuarto de casa de vino blanco una taza de heavy cream puesto es crema para montar como le dicen en otros sitios nata para montar una taza de leche leche entera y tenemos también el líquido o el jugo de las almejas una vez agregamos todos nuestros líquidos es bueno que tengan un whisker uno de estos para que vayan rompiendo los grumos no porque si se van a formar los grumitos y hay que empezar a romperlos una vez agregamos todos los líquidos también podemos agregar nuestra papa aquí tengo aproximadamente son dos papas de tamaño pequeño medianas cortadas en pedacitos pequeños esta papa de hecho también la pueden cocinar o hervir en agua aparte ian una vez esté blandita entonces añaden a la opana a esta receta porque honestamente en la la esta sopa no necesita el almidón de la papa para para empezar por estamos empezando con rux no y si ven aquí ya lleva unos unos 10 15 minutos desde que agregue los líquidos no a la harina y miren ya está prácticamente ya ya está o sea ahora esperar que esta papa pues se ablande y vamos a agregar luego las las almejas y luego que se agregan las almejas solamente son unos 10 minutos y ya estamos con ella van unos 10 minutos desde que agregué la papa he probado ya mi papa ha empezado a ablandar así que voy a agregar mis almejas mis almejas y voy a cocinar por un espacio de unos 5 a 10 minutos máximo ya no las quiero pasar una vez agregamos las almejas es el momento perfecto para empezar a probar para sal yo ya había probado y sé que le falta una poquita estoy agregando un poco de sal sal pimienta a gusto ya yo había agregado sal pimienta al principio simplemente agrego una poquita más y a mí me gusta también agregarle una pizquita de pimienta cayena que es pimienta roja picante simplemente una pizca van unos 5 minutos desde que agregué las almejas ya estoy con mi sopa la estoy apagando esto siempre es bueno que lo estén moviendo y despegando la papa como que se pega al fondo de la de la olla no es bueno que la estén moviendo y despegando la y esto es opcional pueden usar alrededor de un cuarto de taza de perejil picadito y agregarlo ahora o si quieren lo pueden dejar para cuando sirvan la sopa ponerlo como decoración encima a mí me gusta agregarle un poco a la sopa y dejar un poco para cuando se sirve pero ya estamos amigos esta crema esta sopa es un lujo si la preparan se van a acordar de mí sus amigos y sus familiares no le van a creer que ustedes la hicieron es un lujo recuérdense bueno vamos a probar miren que espesa que cremosa esta sopa oh my god esto está a nivel de restaurante bueno si les gustó el vídeo por favor no se olviden regálenos un dedito arriba y suscríbanse para que formen parte de la familia de buen provecho tv y será hasta la próxima a nivel de restaurante